¿Qué es los presupuestos generales del Estado? Los presupuestos generales del Estado son probablemente los más importantes de la historia de Cantabria. Recogen compromisos para las políticas sociales con el fin de que nadie se quede atrás. Políticas para nuestros mayores, para los jóvenes, los trabajadores, los autónomos o nuestros pensionistas. La partida más importante de estos presupuestos son los 44 millones de euros para el pago de la deuda de nuestro hospital público Valdecilla. Pero recogen también compromisos con las infraestructuras de Cantabria, como la llegada de la alta velocidad, la apuesta por la red de cercanías, la A67, inversiones en el puerto de Santander o importantes inversiones en las carreteras de Cantabria. Y también recogen compromisos con la capital de Cantabria, con Santander, con importantes partidas culturales para avanzar en la cultura de Santander. En definitiva, unos presupuestos generales del Estado comprometidos con esta tierra y con el futuro de los hombres y mujeres de Cantabria.